¡Hola! Soy Goku Oye, ¿que no has activado la campanita? Tienes que activar la campanita, mira, tienes que darle click aquí Y una vez darle click Dándole click ahí, tienes que darle guardar Y listo, se te tiene que activar unas madrecitas Aquí que tiene al lado, así como si estuvieras en la campanita Si no la has activado, activala, te espero que te la actives ¿Te la activaste? Seguro, ya le diste click Y ya te sale guardar, ok Si ya te sale guardar, entonces nada Dejo que el video de Ashi no se te uno aquí, no te quiero Activa la campanita y ve los demás videos Que no es el único Chao, chao Mi nombre es Jean Prego, y ya me voy No lo ando despacio porque se enoche Son las 3 de la mañana What the fuck Ok, acá estoy ¿Qué eres de güey? Mata uno a putazos La verga No mames güey Ayúdenme Voy a aumentar el ganador de gas a la derecha Ahí está Ahí está, en la tienda rojita Adentro Carro, eh Creo que hay una en la entrada Creo que hay una en la entrada Creo que hay una hasta atrás Hay uno adentro güey, cuidado Aguanta Aguanta, 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 aguanta Está herido uno, eh Sí, yo también lo he de herido ¿Entramos con 12? Ahí está Ahí no el güey Entren, 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 entren Ayúdame, ayúdame Falta otro, falta otro No, 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 lo toque bastante, lo toque bastante ¿Está bien empujido o si? Gan duda A ver, a ver, a ver, a ver Van corriendo, van corriendo por la antena wey ¡Ah! ¿Te duele la garganta? Van saliendo, ya se salieron a la ciudad, se salieron a la ciudad Están tocados wey, en la entrada wey, en la carretera ¿Qué estás haciendo Pugidos? A ver con chingo el otro aquí wey ¡Ah wey! ¿Dónde está el otro? Sí, me sacó el pendejo esa... Me mató esa madre en torno wey, quién sabe por qué Wey, este wey tenía la R dorada wey ¿Está tirado wey? Ahí está tirado wey Y además esperate pero... Están atrás de la pinche casa, no te debiste haber bajado ahí wey Se subieron a la jeep wey A ver ahí ve, en lo que sale, me voy a... A ver ahí ve, en lo que sale, me voy a... A ver ahí ve, en lo que sale, me voy a... Arre wey Arre wey Esparales perro Creo que alguien tienen arriba estos cabrones En cuanto se den mal una vuelta wey, me voy a bajar ¿Nos ves Pompu? Sí wey, aquí lo tengo enfrente wey ¡No mames Pompu! ¡Corre! 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 ¡Mantente disparando, matente disparando! ¡Avíntale una granada! ¡Ahí están los dos wey! ¡Mantente disparando! Vamos a buscar a esos pendejos La perdemos la ganamos ¿A dónde está corriendo el gas? Ahí las viste en el bosque wey No estoy dispando a mi wey, pero ponte pilas rápido wey Si man, corre corre Pampo, Pampo Ahí está Wow, wey Mataste todo el otro y lo maté luego yo No mames, al mismo tiempo wey La verga Ah Ah honorable GG motherfucka Luau Su su suscreamete Cómo wey. Cómo Wey manarona JA JA HJJJJJJJJJJJJJJJJRJJJJJJJJJJJJJjJJjjJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJjJJJJJJJJJJJjJJJJJJJJJJ hehJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ عليJJJJJJJJJJJJJJJJJ covidJJJJJJkersありがとうございます